Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar que nunca mío serás De mi enamorarte Mira que... El día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios De una vez la luz de mi amor Enamorante, veré por fin De una vez la luz Ellas fueron Lizeth y Lizbeth del equipo Yuri ¡Gracias! 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 ¡Gracias!